Soy Ángel Terrón, he trabajado en el movimiento LGTBI, en la economía del bien común y en los ámbitos de movilidad sostenible y energías renovables. Creo que Málaga ahora es la mejor herramienta que tenemos para trabajar en horizontal y para construir una Málaga mucho más vivible, mucho más respirable, más verde y mucho más igualitaria y justa y también, sobre todo, mucho más feliz.